Redondas, de textura suave, esponjosas, pero por sobre todas las cosas, irresistibles. Hoy hagamos donas. Y para hacer donas, arranquemos haciendo la masa. Así que ponete en un bowl 350 gramos de harina. Harina sin leudante. Yo estoy usando la más refinada que consigo porque es la que tengo siempre en mi cocina. Así que si tenés esa, genial. Le vas a agregar ya mismo una cucharadita de sal. Y hacete un hueco en el medio. Y vamos a empezar. Esto es obvio que lo podés hacer arriba de la mesada, haciendo una corona como se hace habitualmente. Pero a mí me gusta siempre arrancar en un bowl. Acá en el hueco voy a poner primero leche. Tengo 100 ml de leche que la tengo apenas entibiada. Esto ayuda a que la levadura empiece a reaccionar, se despierte, que es lo que quiero. Y así ya estas donas empiezan a formarse. Tengo 6 gramos de levadura seca. Si vas a usar levadura fresca con 18 gramos, está súper bien. Yo uso seca porque eso me permite tener siempre levadura disponible para cuando la quiero usar. Así que la vamos a hidratar un poquitito. Ahora sumale huevos. Tengo 2 huevos que por supuesto vas a romper aparte. Y por último tengo 50 gramos de azúcar. Vamos a ponerlo. Y ahora vamos a ir primero rompiendo estos huevitos, incorporando todo. Ahora cuando lo tenés así bastante incorporado, lo que vas a prepararte ya es 75 gramos de manteca. Manteca para Argentina, Paraguay, Uruguay o mantequilla sin sal para el resto de los países. Que tiene que estar pomada. Ojo que pomada no significa derretida. Pomada significa que la dejas atemperar, está blanda, pero no súper derretida. La vamos a tener a mano y ahora sí, bajémoslo a la mesada. Mesada por supuesto que bien limpia. Y ahí la empezás a amasar y a integrar. Y ahora una vez que ya está medianamente integrado, le vamos a sumar la manteca que tenía separada, los 75 gramos. Y por supuesto que ahora viene el problemón porque incorporar esta materia grasa va a ser difícil. Entonces se te va a poner súper pegajosa y la única manera que tengas de resolverlo es a los golpes. Así que incorporemos esto a los golpes. Bueno, fijate que lo queda hace un minuto y ahora ya está un poco mejor. Todavía le queda. Bueno, fijate cómo cambió esta masa. Hace un ratito estaba incontrolable. Es como que le ponés la manteca y decís, Dios mío, ¿cómo se resuelve esto? Es importante que a la mitad de camino, si querés, limpies los utensilios. Yo limpié el córmet, me lavé las manos. Porque se te empieza a pegar en las cosas que tienen un poquito de masa. Entonces lo que tenés que hacer es ir limpiando. Así que bueno, le doy una movidita más y ya está lista para descansar. Bueno, ahora una vez que la tenés lista, fijate que la estoy bollando, bollala un poquitito. Y la vas a poner en un bowl. Que antes ponele un poquito de roceo vegetal o le pones apenas de aceite. La idea es que no se te pegue al bowl. Así que la vamos a dejar acá, descansando. Ponele film en contacto y así la vas a dejar levar. Si tiene que nevar hasta que duplique su volumen, así ya la podemos trabajar y darle forma. Pero para un cachitito. Me vas a preguntar cuánto tiempo y yo te voy a responder lo de siempre. Que no sé, porque va a depender de la temperatura en la que dejes la masa, es decir, la temperatura de tu cocina y la humedad. Así que si estás en un lugar calentito y con humedad, esto se va a desarrollar más rápido que si estás en un lugar más frío. Así que vos fíjate, cuando duplica su volumen, está lista. Gente, miren lo que es esta masa. Dos horitas y se puso así de gordita. Ahora lo que voy a hacer es la voy a estirar. Ah, no, está muy bella. Ponete un poquito de harina en la superficie. Saquemos acá la masa. Fíjate que enseguida pierde el aire, ¿sí? Se desgasifica un poco. Y ahora vamos a estirarla. Estirala de aproximadamente unos dos centímetros, ¿vale? Y ahora vamos a cortarlas. Tengo un cortante de siete centímetros de diámetro. Vas a cortarte las donas y las vas a poner, escúchame, en un pedacito de papel manteca individual. Eso es importante porque si no, después cuando las moves, les vas a sacar la forma. Así que hacelo de esta manera. Vas a poner acá y le vas a sacar el centro. Para sacarle el centro, usa un cortante de tres centímetros de diámetro. Y ahora sacate el resto de las donas, ¿vale? Siempre en papeles individuales. Bueno, ahora escúchame esto. Esta masa, lo que vas a hacer es la vas a hacer un bollito, la dejás descansar un ratito, porque ahora está toda tensa. Si la estirás, no va a funcionar igual. La tapás, la dejas y en un ratito, no necesita que eleve como estaba, sino que descanse 15 minutitos. Podés volver a estirarla y seguir sacando donas. Calculá que con esta masa te van a rendir aproximadamente unas 12 donas. Y estas, que ya tienen su formita, ponelas en una placa. Y ahora tapalas y dejalas levar también, hasta que dupliquen su volumen. Así ya las podemos freír. Sí, y degustar que son una delicia. Una delicia. Lo mismo, ¿cuánto tiempo? Y hasta que dupliquen su volumen. Va a depender, como te digo siempre, de la temperatura y la humedad que haya en tu cocina. Dale, dejalas. Bueno, ahora que las tenemos listas, fíjate, están bien gorditas, lo que vamos a hacer es freírlas. Así que ponete en una cacerola, en una sartén, una buena cantidad de aceite. Aceite mezcla o de girasol, el que vos uses. Y lo que vas a hacer es llevarlo a 160 grados. Si no tenés termómetro, lo que podés hacer es verificar la burbuja. Que sea una burbuja muy chiquitita. No queremos freír en un aceite muy caliente, porque si haces eso, se te va a cocinar por afuera y adentro va a estar cruda. Así que hacerlo de a poquito. Te vas a dar cuenta que es una burbuja chiquitita, suave. Así lo tenés que freír, ¿sí? Y lo vas a dejar más o menos unos dos o tres minutitos de cada lado. Da la vuelta, deja las otras dos o tres minutitos más. Mirá, y así sacalas. Ponelas sobre una rejilla con un papel de cocina para que absorba el exceso de aceite. Y listo. Bueno, acá tenemos varias opciones. Podemos cubrirlas con azuquita o podemos bañarlas en chocolate. Vos elegís. Bueno, alguna con azuquita para mí. Vos, Axel, ¿cómo te gusta? Con chocolate. Vamos a empezar por chocolate blanco. Ahora vamos con el baño de chocolate con leche. Y por último, chocolate semi amargo. Qué difícil elegir. Pero bueno, a mí me gusta con azuquita, así que yo me pruebo la de azúcar. Pero está tan rica y tan esponjosa que vamos con la de chocolate, por supuesto. Un buen bocado. A ver cómo está. Está tremenda. Está súper esponjosa. Es como una nubecita, bien aireada, suave. Y por supuesto, en este caso, la acompaña el chocolate que le queda genial. O como me encanta a mí, un poquitito de azúcar para arriba. Y estas donas. Para una tarde. Sí, para los chicos que les encantan. Y para divertirte y comértela porque son un infierno total. ¿Te gustó la receta de donas? Bueno, dale me gusta, comenta, compartí, suscribite y activa la campanita si no lo hiciste todavía. Dale. Así hacemos muchas recetas bien ricas como esta. Una buena dona.